La Secretaría de Estado de Seguridad, Ana Botella, presidió el viernes 11 de octubre los actos en Andalucía por la festividad de la patrona de la Guardia Civil, que han tenido lugar en la Comandancia de Sevilla. Al acto también asistieron el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el teniente general del mando de operaciones, Fernando Santacé, entre otras autoridades civiles y militares. Se entregaron varias condecoraciones, entre las que destacó el tricornio de Gala a la Cruz Roja de Andalucía. En el año 2007, la cuarta zona de la Guardia Civil creó la distinción honorífica Tricornio de Gala, con la finalidad de reconocer la colaboración, méritos, acciones y servicios realizados por determinadas personas o instituciones en beneficio de las distintas unidades que componen la Guardia Civil de Andalucía, Ceuta y Melilla. En el presente año, la distinción Tricornio de Gala se otorga a Cruz Roja Española en Andalucía. Para todos y cada uno de los Guardias Civiles que formamos parte de esta cuarta zona de la Guardia Civil, para todas y cada una de nuestras familias, en cada uno de los acuartelamientos que se encuentran diseminados por la geografía andaluza y, por ende, en el resto de España. Hoy es nuestro gran día, día en el que celebramos, con una nutrida representación de la sociedad a la que servimos la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Pilar. En el día de hoy, la Guardia Civil de Andalucía conmemora en este acto solemne el patronazo de la Virgen del Pilar, por lo que constituye para mí un inmenso honor poder dirigirme a todos ustedes como director general de esta institución. Es un honor estar hoy aquí, como secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, en esta maravillosa ciudad de Sevilla, donde celebramos la patrona de la Guardia Civil de la zona de Andalucía. celebramos esta festividad en el año justamente que se cumple el 175 aniversario de la creación de la Benemérita. El acto finalizó con el homenaje a los caídos, el himno de la Guardia Civil y un desfile ante las autoridades.